Para ti mi amor Mi niño me acompaña En salud o enfermedad Pinta brillo tu pelito Ay que bello mi amorcito Nuestro pacto es eternal Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Tiene chispa tu sonrisa Simpatía y mucho humor Es tan grande el sentimiento Honey, ay como te quiero En nuestro nido sale el sol Tu amistad me acompaña En invierno o en calor A lo largo de la vida Me faltarán estrellas Pa' contarles de este amor Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Yeah, yeah, yeah Ponme como sello En tu corazón El amor todo lo cree Todo lo espera Y lo soporta Es bondadoso El amor siempre es ella El amor siempre es amable Tiene nobleza y paciencia El mayor de todos ellos Es el amor La chispa de tu amor Amor La chispa de tu amor Me enamora más de ti Yeah, yeah, yeah El amor, amor, amor La chispa de tu amor Sin tu amor no sé vivir El amor, el amor, amor Tu amor, la chispa de tu amor Alumbra el corazón El siente la ilusión Amor, amor, amor Tu amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Me enamoró, me enamoró Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cuanto te agradezco Cuanto te agradezco Mi Señor Jesús Por el tierno compañero Que mi esposo es Desde que lo trajiste a mi vida Todo comenzó a florecer Mi amado es mío Y yo soy, yo soy Caminamos por la vida Siempre juntos En sus brazos me siento segura Su bandera sobre mí fue amor Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo De nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios Jesús Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Cuanto te agradezco Admirable Rey Por la dulce compañera Su voz exclamó Desde que la trajiste a mi vida Todo comenzó a florecer Dijo amiga mía Esposa mía Ven Que el invierno ya Nos ha pasado Tiempo de canción Nos ha llegado Paloma mía Ven Ven Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo El centro de nuestro amor El centro de nuestro amor Es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Mi esposo y mi amigo fiel Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo Contarle a todo el mundo Contierno de nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Tú mi Dios altísimo, su majestad, su majestad Jesucristo. Bendice nuestro amor, nuestra humilde adoración. Jesús, queremos decirte cuánto te amamos, agradecerte tanta felicidad, adorarte y alabarte, entregarte todo nuestro amor. Queremos gritar a los cuatro vientos, que eres nuestro Rey, nuestro Señor. Solo en ti somos uno para siempre por la eternidad. Su majestad, su majestad Jesucristo. Bendice este amor, tú mi Dios altísimo. Su majestad, su majestad Jesucristo. Bendice nuestro amor, nuestra humilde canción. Su majestad, su majestad Jesucristo. Bendice esta unión, tú mi Dios altísimo. Bendice este amor, nuestra humilde adoración. Bendice este amor, nuestro honrado. Bendice este amor, nuestro amor, nuestra humilde adoración. Bendice este amor, tuえるá. Bendice este amor, nuestro cuerpo es spokesona, Sobre mí, sobre ti, bendícenos Su majestad, bendice este amor para toda la vida Bendice este amor, bendice este Señor Te adoramos mi Dios, bendícenos Su majestad de Jesucristo Bendice esta unión, tú mi Dios, tú mi Dios Santísimo Su majestad, bendice este amor Nuestra humilde adoración Te amamos Señor, recibo el poder y la unción Para vivir de tu mano Señor Me alegro contigo, mujer de mi juventud Tu cariño me llena de alegría todo el tiempo Él es mi vida y mi amor verdadero Amor mío, tantos años a tu lado Escribiendo esta historia de amor Amor mío, coronaste tú mi vida Desde el mismo momento en que te vi Nuestro amor, nuestro amor es como una palmera en el jardín Va creciendo poco a poco, fuerte y firme y muy feliz Quiero agradecerte, mi amor Quiero agradecerte, mi amor Siempre a tu lado yo voy Enamorada, enamorada Nuestro amor alumbra como un faro en la mar Brilla fuerte y firme sobre toda oscuridad Quiero agradecerle a Dios Nada apagará este amor apasionado 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 Completaste mis sueños y mi vida En tantos años juntos Parece que fue lleno Nuestro pacto de amor Está intacto Y permanecerá para siempre Amor mío, somos uno para siempre En la roca está fundado nuestro hogar Amor mío, caminamos siempre unidos La vejez nos hallará de la mano Siempre unidos Amor mío, 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 am Nuestro amor es como la palmera en el jardín Va creciendo poco a poco fuerte y firme y muy feliz Quiero agradecerte mi amor Siempre a tu lado yo voy enamorada Enamorada Nuestro amor alumbra como paro en la mar Brilla fuerte y firme sobre toda oscuridad Quiero agradecerle a Dios Nada pagará este amor apasionado Apasionado Amor es mío Te amo Te amo Te amo Te amo Le escribí una carta Añade, Señor, a mi vida Alguien que yo pueda amar No pensé que se había olvidado Pero nunca mi Dios fallará Con pétalos blancos Vestido de novia Me vino a buscar Con pétalos blancos Vestido de novia Me vino a buscar Jesús mi carta contestó Y me entregó a mi gran amor Puso en mi boca una canción Con anillo de oro me adornó Jesús mi carta contestó Me dio un hogar, una familia Hizo mi sueño realidad Te lo agradezco, mi Señor Hizo mi sueño realidad Como marca sobre tu brazo Como sello en tu corazón Unidos por siempre en mi vida Fuerte como la muerte del amor Este amor llegó hasta el altar Nos prometimos frente a Dios Sinceramente en las buenas y malas Eterno este amor Sinceramente en las buenas y malas Eterno este amor Jesús mi carta contestó Y me entregó a mi gran amor Puso en mi boca una canción Con anillo de oro me adornó Jesús mi carta contestó Me dio un hogar, una familia Hizo mi sueño realidad Te lo agradezco, mi Señor ¡Suscríbete al canal! Cuanto te agradezco, mi Señor Jesús Por el tierno compañero que mi esposo es Desde que lo trajiste a mi vida Todo comenzó a florecer Mi amado es mío y yo soy, yo soy Caminamos por la vida siempre juntos En sus brazos me siento segura Su bandera sobre mí fue amor Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contarlo a todo el mundo De nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios, Jesús Cordón de tres dobleces Toda la vida De ser Cuanto te agradezco, admirable rey Por la dulce compañera Su voz exclamó Desde que la trajiste a mi vida Todo comenzó a florecer Dijo amigo, mi esposo y mi esposo Ven, que el invierno ya nos ha pasado Tiempo de canción nos ha llegado Voluma mía, ven Mi esposo y mi amigo fiel Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo El centro de nuestro amor El centro de nuestro amor Es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Toda la vida De ser Mi esposo y mi amigo fiel Mi esposo y mi amigo fiel Contigo quiero envejecer Contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo De nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Toda la vida De ser Cordón de tres dobleces Toda la vida De ser Tanta soledad Había en mi vida Sin deseo Sin deseo Sin futuro Y por venir Solo un gran amor Pudiera salvarme De esta angustia Y vacío En mi corazón Toco a mi puerta Miré sus ojos Caí rendida Ante su presencia Ante su presencia Mi alma Y mi ser Él llenó Solo su amor Solo su amor Me dio Alegría Solo su amor Borró mis heridas Maravilloso Él cambió Mi vida Toda la vida Adoro Oh Jesús Mi gran amor Solo su amor Mi vida Mi vida Mi vida Enterra Doy por seguirle Cada día Su amor Me hace vivir Incomparables Nadie me ha amado así Sin importarle Mi condición Él dio su vida Por mí Su misericordia Alcanzó Mi corazón Mi corazón Nuevas esperanzas Él me dio Nuevas esperanzas Él me dio Todo lo que fui En el olvido Se quedó Fue su amor Fue su amor Fue su amor Solo su amor Me da alegría Solo su amor Por la miseridad Maravilloso Mi vida Cambió Te adoro Oh Jesús Mi gran amor Maravilloso Mi vida Mi vida Cambió Me da alegría Te adoro Oh Jesús Mi gran amor Solo su amor Mi vida Cambió Solo su amor Por la miseridad Maravilloso Mi vida Cambió Te adoro Oh Jesús Mi gran amor Solo su amor me da alegría, solo su amor por la sinceridad Maravilloso mi vida cambió, te adoro oh Jesús mi gran amor Cuanto te agradezco Mi señor Jesús, por el tierno compañero que mi esposo es Desde que lo trajiste a mi vida, todo comenzó a florecer Mi amado es mío y yo soy, yo soy Caminamos por la vida, siempre juntos En sus brazos me siento segura Su bandera sobre mí fue amor Mi esposo y mi amigo fiel, contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo, de nuestro querer El centro de nuestro amor Es nuestro Dios, Jesús Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Cuanto te agradezco, admirable rey Por la dulce compañera, su voz exclamó Desde que la trajiste a mi vida, todo comenzó a florecer Dijo amiga mía, esposa mía Ven, que el invierno ya nos ha pasado Tiempo de canción nos ha llegado Tiempo de canción nos ha llegado Paloma mía, ven Mi esposo y mi amigo fiel, contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo Contarle a todo el mundo, de nuestro querer El centro de nuestro amor, es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Mi esposo y mi amigo fiel, contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo, contigo quiero envejecer Contarle a todo el mundo, de nuestro querer Contarle a todo el mundo, de nuestro querer El centro de nuestro amor, es nuestro Dios y Rey Cordón de tres dobleces Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Cordón de tres dobleces Toda la vida de ser Para ti mi amor, con todo el sentimiento Tiene chispa tu mirada Tiene chispa tu mirada Mariposas Siento amor Y aunque Ha pasado el tiempo Nuestro amor sigue creciendo Sincero de corazón Tu cariño Tu cariño me acompaña Tu cariño me acompaña En saludo enfermedad Pinta brillo tu pelito Ay que bello mi amorcito Nuestro pacto es eternal Amor Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Tiene chispa tu sonrisa Simpatía Simpatía y mucho humor Es tan grande el sentimiento Honey, ay como te quiero En nuestro nido sale el sol Tu amistad me acompaña En invierno o en calor A lo largo de la vida Me faltarán estrellas Pa' contarles de este amor Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Encendió mi corazón Amor, amor, amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Yeah, yeah, yeah Ponme como sello En tu corazón El amor El amor Todo lo cree Todo lo espera Y lo soporta Es bondadoso El amor Siempre será El amor Siempre es amable Tiene nobleza Y paciencia El mayor El amor De todo serio Es el amor La chispa de tu amor Amor La chispa de tu amor La chispa de tu amor Me enamora más de ti Yeah, yeah, yeah Amor, amor, amor La chispa de tu amor Sin tu amor no sé vivir Amor, amor, amor La chispa de tu amor Alumbra el corazón El siente la ilusión Amor, amor, amor Tu amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Me enamoró, me enamoró Amor La chispa de tu amor Me enamora más de ti Yeah, yeah, yeah Amor, amor, amor La chispa de tu amor Sin tu amor no sé vivir Amor, amor, amor Amor La chispa de tu amor Alumbra el corazón Él siente la ilusión Amor, amor, amor Tu amor La chispa de tu amor Encendió mi corazón Me enamoró Me enamoró, me enamoró El amición Delarece Me enamoró Lo extraí Mi enamoró Señor, me enamoró Gracias.